Hola a todos. Cuando hablamos de vehículos eléctricos, la pregunta estrella sería seguramente la autonomía del vehículo. ¿Cuántos kilómetros recorren? Y lo cierto es que no podemos dar una respuesta concreta, ya que depende de numerosos factores. La autonomía puede oscilar desde el doble a la mitad. Y esto a algunas personas les sorprende, pero es lo mismo que nos ocurre en los motores térmicos. En la autonomía de un vehículo eléctrico influyen circunstancias tales como la velocidad media del recorrido, la pendiente, la carga transportada, la pericia del conductor, el uso de la climatización o la temperatura ambiente. Son factores que la mayoría también influyen en la autonomía de un vehículo térmico, pero en la autonomía de un vehículo eléctrico influyen de manera distinta. Vamos a pensar por ejemplo en la velocidad media. En un vehículo térmico hay un punto en el que si la velocidad media del recorrido disminuye, el tráfico se congestiona o hay un atasco, el consumo aumenta y la autonomía disminuye. Sin embargo, no es así en un vehículo eléctrico. Imagina que te pilla un atasco por sorpresa. Pues en un vehículo eléctrico la autonomía aumenta, puesto que la relación entre la velocidad media y el consumo eléctrico es prácticamente lineal. Otra diferencia que tenemos en la autonomía respecto a los motores térmicos es la gestión de la temperatura ambiente, desde la climatización a la pérdida de capacidad de las baterías cuando el tiempo es frío. Pero la mayoría de los fabricantes han resuelto este problema con una climatización adecuada de las baterías. Con todo lo que hemos comentado puede parecerte que la gestión de la autonomía de un vehículo eléctrico es muy complicado, pero estamos todos acostumbrados a manejarla. Por ejemplo, con los teléfonos móviles. La autonomía de un teléfono móvil depende de numerosos factores. Por ejemplo, la distancia al repetidor o por ejemplo, el tiempo ambiente. También podríamos decir que no todos llevamos siempre un cargador de móvil encima y a veces es difícil encontrar un enchufe. Y sin embargo, estamos todos acostumbrados a gestionar esto. De la misma manera, podemos aprender a gestionar de forma natural la autonomía de nuestro vehículo eléctrico. Cargarlo no tiene complicaciones. Prácticamente puede decirse que solo hay dos estándares de enchufe, incluso menos que en un teléfono móvil. Y en el momento en el que se despliegue la red de electrolineras, la ansiedad por la autonomía va a desaparecer. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Déjanos tus comentarios. ¿Pases al eléctrico? ¡Gracias!